El peligro latente por la alta velocidad que existe en el cruce de Chocope, Casagrande y Farías y la falta de señalización en la zona, generó una reunión entre el alcalde Samuel Nureña y vecinos del sector para evaluar y coordinar acciones para la colocación de reductores de velocidad y evitar accidentes de tránsito. Estamos con los ingenieros, parte también de los amigos, preocupados, ¿no? Es cierto, si nosotros ponemos a ver aquí en esta pista que está aquí, que ha quedado como zona urbana, podemos decir, por el momento que lo tenemos así. Acá los carros entran a gran velocidad, ¿no? Entran a gran velocidad y es un peligro latente, porque a veces cruzan tanto de Casagrande hacia Chocope o a Farías, o de Farías hasta el cruce de Chocope o a irnos a Casagrande. Entonces yo creo que sí es cierto, acá amerita poner un rompe muelle, tanto en el lado de acá izquierdo como el lado derecho, ¿no? Y acá también en la parte que va a Casagrande, para poder así prevenir lo que es un accidente que se puede generar. Muchos accidentes se han generado, ¿no? Entonces, bueno, aquí están los amigos caberos, que, bueno, son uno de los ciudadanos que se preocupan también por eso. Entonces, nosotros vamos a venir también a verificar aquí para ver cómo está esta entrada de Chocope. Miren, si nosotros miramos allá, yo creo que vamos, en primer lugar, para evitar algunos gastos que vamos a hacer, vamos a invitarlos a los amigos de los trailers que puedan tomar otro lugar, ¿no? Nosotros estamos ampliando nuestra cochera, sacando todo lo que tenemos ahí guardado, podemos decir. De repente puedan ellos ocupar la cochera, para que nuestra entrada no esté así como está. Si no, caso contrario, vamos a actuar, ¿no? Vamos a tener una estrategia para que no, no tener nuestra entrada así como la vemos. Pero hoy aquí estamos, para poder nosotros instalar aquí unos rompemuelles, pero la parte técnica, como se vinieron, van a hacer una ficha y vamos a hacer llegar un documento a Covisol también, para que nos botea algunas, este, nos informe algo cómo ha quedado esta pista, porque ya están construyendo, pues, ¿no? La Panamericana, ya vemos, así, aquí está quedado ya como zona urbana, ¿no? Pero vamos a hacer lo que nos manifieste, en qué situación se encuentra esta pista. Al margen de todo, yo tengo que prevenir. Esperamos que esta primera reunión logre establecer el inicio de una próxima intervención municipal ante el pedido de los pobladores de la zona, quienes tratan de prevenir más accidentes, exigiendo mayor señalización y reductores de velocidad en el conocido cruce de la muerte.